Lo que estás por ver son unos clips de un directo por Twitch. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no vio su directo, así que te pido que pongas mucha atención a lo que presenciarás. Sin más que decir, comencemos. El youtuber y streamer Silver había comenzado un directo de 12 horas, el cual realizó para que él vea cuánto apoyo puede recibir si solo se dedicaba a eso. El directo comenzó muy bien, estaba jugando Minecraft, hacía retos que los subs le pusieran, en fin, todo era perfecto. Pero el tiempo pasaba y caía la noche. Ya habían pasado 6 horas desde que comenzó su directo, así que decidió comenzar a contar historias de terror. Hasta ahí todo bien, hasta que decide apagar su luz. Y es cuando comienza a hacer presencia un espíritu maligno. Bueno, hay una de un muñeco y una tía, y ahí está la otra de una prima, está poseída. Bueno, voy a contar las dos. La primera, la del muñeco. Mi tía, una tía que, este... Yo, hace cuenta que mi mamá se vino cuando yo tenía 5 años a Estados Unidos. Yo me quedé con dos tías, mis dos abuelos, mis abuelos paternos, digo maternos. Y una de mis tías, la mayor de ellas dos, o sea, mis tías son varias, pero la mayor de las dos que se quedaron en la casa tenía un muñeco. El muñeco, este, ella le puso el nombre Pepe. Entonces, este, todo su muñeco Pepe, ¿no? Muñeco Pepe y todo. Y ella lo cargaba para todos lados, para todos lados el muñeco. Este, le compró una cuna. A la verga. Sí, le compró una cuna. Se da cuenta, es un muñeco algo grande, como un bebé, más o menos el tamaño de un bebé regular. De unas nueve, un bebé de unas nueve, diez libras. Este, le compró ropa, le hacía su ropa, le compró la cuna, una cuna de esas que se me dicen, me acuerdo que era verde la cuna. Y, este, pues Pepe andaba por todos lados con ella. Se da cuenta que Pepe cuando se acostaba era de esos muñecos que cerraron los ojos cuando se acostaban. Y cuando lo paraba, pues, este, abrían los ojos, ¿no? Y así lo tuvo por años, yo me acuerdo. Desde que yo tengo memoria, ya tenía ese muñeco Pepe. No sé quién se lo dio ni nada. Pues, un día ella se casó y se fue. Se fue a la casa, se casó, se fue a vivir con su esposo. Ah, no mames. Ah, no, espérate, 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 güey. Ajá. No mames, güey, se prendió mi luz a la verga. No te creo. El que dice que está atrás, está ahí, no sirve. Ah, no mames. Ah, no mames. Te digo Pepe, güey. No, yo me llamo Pepe también, güey, pero... ¿Te llamas Pepe también? No, a ver, espérate, déjame la apago, güey, chile, qué pedo. Pero eso no es todo, ya que unos minutos después, una vez más, se hace presencia ese espíritu que estaba ahí. Yo no tengo mal, yo no tengo pedo, yo tengo mal. Espérate, 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 pongo música de terror, güey. Yo también estoy poniendo música, pero esta mierda no sé qué pasa, güey. Espérate, espérate, pongo Pepe también para cagarme, güey. ¿Qué pedo que no pone la música? Voy a poner esto, espérate. ¿No se oye la música? Hay una niña atrás de ti, sí. Típico. No, ni yo la... Oh, el que está cagado es esto. Espérate, me voy a resetear esta computadora. A la verga, todo en el como... No, atrás, güey. La del árbol, ahorita les doy la... No, la del... Ok, son varias, son varias. Ahorita tantos. La del árbol, sí, ahorita. Ahora te aparece. Me parezco a Pepe, sí, es cierto. No, no me parezco a Pepe, se la ñunga. Pues te digo, se movía la cuna. ¿Qué me decís con ustedes? No, no mames, que otra vez se te prendió la luz. Güey, no es mamada, güey. Qué pedo, güey. Y luego, sí. Yo la verdad no sé nada de esta casa, güey. Nosotros acabamos de mudar de esta casa, güey. También le regalaron a Pepe a tu... Alguien de... A la verga, pendejo. Tento pinche pepe, culero. Ya la veo, ya la... Nada. O sea, ustedes pueden ver, raza. O sea, no es mamada. No hay nadie en este cuarto. Nadie, mira. Verga, y la música no me sale. Ok. Vale. Ya, listo, ahora sí. Ya no se te enciende la luz. Ahora sí lo voy a dejar, no mames. No mames. Y aún después de lo que han visto, hay otra cosa más perturbadora que ocurre en su directo. Por eso te pido que si eres una persona que es susceptible a estos temas, cierres el video. Bueno, pues, después de lo ocurrido anteriormente, Silver continuó con su directo. Pero algo de lo que él no se percató y de lo que su audiencia en ese momento sí, es de que detrás de él pasó un sujeto. Véanlo por ustedes mismos. ¡Véanlo por ustedes! ¡Véanlo por ustedes! Tampones, tambores, refrigeradores, que llegaron, muy ricos, y deliciosos, sanales, ojajenos, acerquese. Y me haces un comienzo extraño a la manera en que llegó, y que voy a ser sincero con mi corazón, y gracias a ella con un signo que es amor. Y me haces un comienzo extraño a la manera en que llegó, y que voy a ser sincero con mi corazón, y gracias a ella con un signo que es amor.